El Arca de la Alianza El Arca de la Alianza El Arca contenía los diez mandamientos de Dios Contenía la vara de Aarón Con la cual se hicieron los milagros de cruzar el Mar Rojo Y otras cosas O sea, daban un golpe Aarón daba un golpe Y pam, se abrían Perdón, Moisés daba el golpe Se abría todo Y además contenía en una pequeña vasija, en una urna El maná Con el cual, llamado pan del cielo Se mantuvieron durante 40 años El pueblo hebreo por el desierto Era su comida Que además enseñó una gran lección Al pueblo hebreo Porque antes de recibir los diez mandamientos El maná caía diariamente Y el viernes caía una porción doble Que ellos podían coger Durante cada día Si ellos cogían más Se abusanaba Pero el viernes eso no pasaba Era un milagro Porque el sábado no caía Con la cual cosa Ellos ya tenían que recordar El mandamiento de siempre Desde la creación del mundo De observar el sábado Como el día de reposo Sin labores Dedicada exclusivamente a Dios Santificar ese día Y esto estaba Como una enseñanza ya Antes de recibir los diez mandamientos En los cuales Como estuvimos mostrando también En estudios bíblicos El sábado ya se Marca como el cuarto mandamiento De la ley de Dios Todo esto es lo que contenía Esta arca El arca Desapareció en un momento de la historia Justo cuando Los ejércitos del rey de Babilonia Destruyen el templo Se llevan todo lo que pueden de allí Todos los utensilios Hasta el punto En que el arca No se cita más Curiosamente Hay muchas Personas que van diciendo Que si el arca está en Etiopía Está en otro lugar Etcétera, etcétera Bien Lo que vamos a mostrar hoy Es realmente impresionante Sobre los vídeos de Ron Wyatt Me gustaría que estéis Muy atentos a ello La verdad es que Cuando hemos podido comprobar Los hallazgos que este señor hizo Con pruebas Bueno Porque hemos de dudar De que esto también sea cierto Pero aún y así Antes de generar O mejor dicho De mostrar El vídeo Que es una filmación Muy impresionante De todo lo que él Encontró al respecto Quiero leeros un texto bíblico Que diréis ¿Y esto qué tiene que ver? Bien Tiene que ver Porque veréis una experiencia Que se narra aquí En el libro de Daniel Capítulo 10 Versículos del 5 al 11 Que tienen muchísimo que ver Con algo que le sucedió a Ron Wyatt Yo personalmente No he visto en ningún momento Que ni él Ni nadie cercano a él Haya considerado este texto Como una prueba De que lo que le aconteció a él Provoca que sea una realidad Pero a mí Cuando Enseguida me vinieron A la mente Las escenas que él narra Me recordó un texto bíblico En el cual sucede algo Bastante parecido Luego lo veremos en la filmación Yo ahora os Lanzo este texto Y alcé mis ojos Y miré Y aquí un varón Vestido de lino Y ceñido sus lobos De oro de ufaz Su cuerpo Era como de berilo Y su rostro Parecía un relámpago Y sus ojos Como antorchas de fuego Y sus brazos Y sus pies Como de color De bronce bruñido Y el sonido De sus palabras Como el estruendo De una multitud Y sólo yo Daniel Vi aquella visión Y no la vieron Los hombres Que estaban conmigo Sino que se apoderó De ellos un gran temor Y huyeron Y se escondieron Quedé pues Yo solo Y vi esta gran visión Y no quedó fuerza en mí Antes Mi fuerza Se cambió En desfallecimiento Y no tuve vigor alguno Pero oí el sonido De sus palabras Y al oír el sonido De sus palabras Caí sobre mi rostro En un profundo sueño Con mi rostro en tierra Y aquí una mano Me tocó E hizo que me pusiese Sobre mis rodillas Y sobre las palmas De mis manos Y me dijo Daniel Barón muy amado Está atento A las palabras Que te hablaré Y ponte en pie Porque a ti He sido enviado ahora Mientras hablaba Esto conmigo Me puse en pie Temblando ¿Sabéis? Esto que le acontece A Daniel Y a gente Que estaba Cerca a él Vamos a ver Como a Ron Wyatt Le sucedió algo Prácticamente igual Bien Y a chicos Que nos apie Que nos apie De la verdad Que nos apie Igual Que nos apie Que nos apie Enfiga Y a mi Que nos apie Enfiga